Hola amigos, Dios te bendiga, un saludo muy especial para todos en este nuevo día Hoy quiero compartir con todos ustedes un nuevo video tutorial de la canción Todo a Cristo Es una canción que vamos a practicar, vamos a mirar los acordes La introducción que podemos hacer de una manera fácil Para que todos puedan aprendérselo, los que están aprendiendo a tocar piano Y bueno, vamos a también a mirar algunas notas, unos acordes para un nivel más intermedio Pero bueno, todo esto vamos a mirarlo a continuación Bien, vamos a tocar la canción por la nota de Sol Mayor Y podemos hacer una pequeña intro que puede ser la melodía De el coro, vamos a mirar Entonces vamos a hacerlo, Sol Mayor Y estamos aquí en la nota de Sol Vamos a hacer acorde En la mano izquierda vamos a hacer los bajos haciendo un acorde Y aquí hacemos Sol, la figura Vamos a hacerlo lento para que puedan mirar bien las notas Empezamos en Sol Mayor y la nota de Sol en mano derecha Fa Sostenido Fa Sostenido Caemos a Do Y en la mano izquierda hacemos el acorde de La menor Pasamos a Re Mayor en la mano izquierda En la mano derecha Fa Sostenido Mi, Re, Do, Si y pasamos a Sol Y aquí hacemos Y cambiamos a hacer el acorde de Sol Mayor Nuevamente hacemos La menor Y Sol Mayor Entonces vamos a iniciar Esto sería como básico para que aprendamos esta canción fácil Ya si lo vamos a hacer Bueno, vamos a ir haciendo los dos Si vamos a hacer lo que es la melodía Ya hacerla un poco más rápida y con otras notas Podríamos hacer esto Bueno, vamos a hacer lo que es la verdad No, vamos a ponerlo Bueno, vamos a hacer lo que es la verdad Bueno, vamos a hacer lo que es la verdad La verdad Y caemos al sol Esto sería un nivel intermedio Pero también podría ensayar Los que están aprendiendo Entonces, ¿qué hicimos acá? En esta Nota de Sol sostenido Hicimos aquí para caer a la menor Sería Sería Y caemos a Do Y hacemos el La Menor Y empezamos Haciendo Lo que es Ya la primera estrofa Que vamos a hacer Aquí sería Sol mayor Vamos a hacerlo un poco más Acá Todo a Cristo Yo me rindo Entonces aquí vemos Entonces aquí vemos que podemos hacerlo De una manera Donde podemos tocar pocos acordes Para los principiantes Y hay una manera que también lo podemos hacer Más avanzada Como más armónica Una reharmonización que podemos hacerle Es la primera manera que podemos hacerle La primera manera sería aquí fácil Entonces sería Todo a Cristo Yo me rindo Con el fin de serle fiel Esas serían las notas Esas serían las notas Entonces sería Sol mayor Todo a Cristo La menor El bajo en la Yo Re mayor Me rindo Si menor Mi menor Con el La menor Fin de Serle La menor Re mayor Fiel Nuevamente Repetimos Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a él Aquí en el coro ya sería lo que vimos ahora Yo me rindo a él Entonces aquí podemos meter el sol sostenido Para pasar a la menor Yo Me rindo Y entonces aquí vamos a hacer un mi mayor Para caer a la menor Entonces Yo Me rindo A él Re mayor Yo Me rindo A él Todo Todo A Cristo Aquí hacemos Todo A Cristo Fa Para caer a do mayor Yo Me entrego Quiero Re mayor Serle fiel Sol mayor Re mayor Y sol mayor Esas prácticamente serían todas las notas Que llevaría a las estrofas Y el coro de esta canción Vamos a mirarlo de una forma más avanzada Que sería de la siguiente manera Podríamos ya Aquí Todo a Cristo Aquí Yo Yo me rindo Con el fin De serle fiel Para siempre Quiero amarle Y agradarle Solo a él En el coro Yo Yo Me rindo A él Yo Me rindo A él Todo a Cristo Yo Yo Me entrego Y quiero Serle fiel Entonces ¿Qué hicimos acá? Aquí metimos Lo que fue un si mayor Cuando pasamos aquí al re Hacemos esta Y caemos a un si mayor 7 Perdón Y hacemos Con un fa sostenido En el bajo Entonces caemos Todo a Cristo Todo a Cristo Y aquí yo hago un la menor 7 Entonces pasamos de sol Todo a Cristo Aquí hacemos un re Con 7 Un re menor 7 Que sería re mayor Y un si Estoy haciendo un si Menor en la mano izquierda Para pasar a Hacer este acorde Que es si 7 Con fa sostenido Mi menor Con Mi menor 7 Con el fi La menor De serle Re mayor Fiel Sol mayor ¿Sí? Ya en el coro Yo Me rindo Mi mayor Normal Con sol sostenido La menor 7 Re mayor Yo Me rindo A él Y toda Cris Fa Más 7 Aquí lo hago con El fa más 7 Para pasar a un do mayor Sería De esta manera Agregando la La sexta La quinta Perdón La quinta aquí La sexta Séptima Aquí la octava Sí Entonces la séptima Nota sería mi Perdón Para acá era do Y quiero serle fiel La otra estrofa Lo que sigue La otra estrofa Ya sería lo mismo Todo a Cristo Todo a Cristo Yo Aquí Yo Me rindo Sí De Todo Corazón Ya serían dos más estrofas Para no alargar tanto el video Ya es la misma Los mismos acordes Que vimos al principio De la primera estrofa Y ya empezaría ya Lo que es el coro Si quiere tocar la melodía También Hacerlo como un instrumental Ya sería mucho mejor Hacer solamente acordes En la mano izquierda Fáciles Hacerlo Sol La menor Re mayor Si menor Mi menor La menor Re mayor Y nuevamente sol Esos serían los acordes básicos Fáciles para empezar a tocar esta canción Ya si lo queremos ver más armonizado Entonces así iríamos Tenemos La menor Siete La menor Si mayor Siete Mi menor Siete La menor Siete Re mayor Y sol En la parte del coro Donde dice Yo Me rindo Mi mayor Con sol sostenido La menor La menor La menor Siete Y re mayor Yo me rindo a él Sol mayor La parte donde pasamos Un fa Más siete Do a Cristo Yo me entrego Re mayor Quiero serle fiel Y hacemos el sol Y hacemos el sol mayor Bueno espero pues que este tutorial Les sea de gran ayuda Para todos los que están aprendiendo Esta clase de adoración De estilo de Cómo podemos reharmonizar un poco más Las canciones con otras notas Acordes que sonarían muy bien Para ir cambiando ya Lo que siempre hemos venido aprendiendo Que es lo básico Entonces vamos a ir Reharmonizando más las canciones Para que suenen mucho mejor Y bueno Espero que les haya gustado Si no te has suscrito a este canal Te invito para que te suscribas Somos Edwin Tutoriales en Piano Estamos también en Facebook Como Música y Tutoriales en Piano Allí para que me sigas Y recuerden Darme un like Si te ha gustado Comentar lo que Si te ha gustado El video Y bueno Nos vemos en el próximo Dios te bendiga Amén Amén